Entonces el próximo mensaje de PIA, las mujeres embarazadas que trabajan en los centros de salud ¿pertenecen a un grupo de riesgo? ¿Qué le respondemos? Bueno, el embarazo por sí, hay nueve casos publicados de embarazo y no tuvieron complicaciones y tuvieron cuadros leves, o sea que el embarazo de por sí no se ha visto como un factor de riesgo a diferencia de lo que fue la H1N1. Bueno, hoy por hoy la recomendación es cuidarse, evitar ir a cines, evitar ir al shopping. No hay nada de evitar ir a trabajar, o sea que yo no puedo decirle más que eso. Perfecto, entonces vamos a la mesa a recibir a nuestra próxima invitada. Muy bien, bueno, hablando de eso hay una suspensión de actividades a nivel de espectáculos públicos a nivel de todo el país y también el llamado a, sobre todo en aquellos paseos que siguen abiertos pero fundamentalmente los centros comerciales a tomar los recaudos del caso, especialmente en estos 14 días en los que no hay clases y los niños están en casa. Subamos a la mesa a la doctora Yanela Macera, vicepresidenta de la Sociedad de Geriatría. Un placer, bienvenida Yanela. Buenos días. Nos realizaban algunas consultas también sobre población adulta mayor que por estos días además y en concordancia con esto de las suspensiones de clases muchas veces en tanto son abuelas y abuelos participan o podrían llegar a participar del cuidado y la atención de los niños mientras sus padres trabajan. ¿Hay algún recaudo específico para esto, algún consejo desde la sociedad? Bueno, el tema es que lo que se plantea en este momento, que es algo a lo cual no estamos acostumbrados y que es ese aislamiento social al cual se le pide y sobre todo a las personas mayores el tema es que cuando se ven con la necesidad de cuidar a sus nietos nosotros no podemos poner ninguna recomendación. ¿Por qué? Porque cómo se le explica a un niño de dos años que no tiene que besar al abuelo, que no tiene que tocar las superficies, que no... O sea, es muy difícil para un niño poder lograr cumplir con todas las pautas. Entonces sí va a ser un aumento en esta población que ya es de riesgo este hecho de estar en contacto. Además se sabe que los niños que pueden tener el virus tienen una mayor carga viral y son los que más contagian. O sea que debería haber un distanciamiento social entre niños y adultos mayores. Sí, sería lo ideal. Bien, ¿y qué pasa cuando conviven, digamos, bajo un mismo techo? Y bueno, es lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? Estamos ante una situación muy difícil. Que se... o sea, van a ser muchas situaciones difíciles que vamos a tener que atravesar toda la población. Como por ejemplo los niños que no reciben los alimentos porque iban a la escuela a comer, ¿no? Si bien ahora se puede ir a buscar, bueno, pero no todas las personas van a poder ir a buscar alimento a la escuela. O sea, vamos a tener que reacomodar nuestra vida a esas situaciones. ¿Cuál es la situación hoy? Y repito, el hoy siempre es totalmente presente porque todo va sucediendo y vamos descubriendo el impacto, las formas de contagio, la duración, en fin, todo lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cuál es la situación de las casas de salud? Casas, de repente, para adultos mayores, para la tercera edad. Y que reciben visitas, permanentemente. Bueno, sí, las residencias de ancianos, en este momento no se ha registrado, no nos han comunicado que hubiera ninguna dificultad. Nosotros como sociedad estamos trabajando en un protocolo y los directores técnicos de cada residencia deben tener su protocolo. Yo ya tengo uno desde hace tres semanas que se puso ya en vigencia en las residencias donde yo trabajo. O sea, si yo tengo una persona que está en una residencia, ¿debería también averiguar o exigir que haya un protocolo? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Y ahí entramos en un tema que es muy importante que nosotros contamos en el Uruguay con casi mil residencias de ancianos. Multipliquemos esos mil por supuestamente 20 personas, 20 residentes. Tenemos 20 mil ancianos que están conviviendo en un lugar todo el tiempo en el cual entran cuidadores, entra personal médico, entran las familias, entraban los niños, ¿no? Entonces es una población de altísimo riesgo, no solo por la edad, sino por las condiciones en las cuales están. Entonces,